Hola que tal amigos de Enshock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en productora 69 muy contentos de estar con ustedes y por supuesto acompañado nada más ni nada menos que de Felipe cruza el de philip cómo está mi philip hola mi George cómo estás yo muy bien qué te falta para verme bien oye philip hoy tienes en vivo no tuviste no y este sea las 7 de la noche mi George este vamos a tener el en vivo ay qué bueno en el philip en el philip perfecto oigan pues el día de hoy que ya no podíamos esperar más para contarles y presentarles esta exclusiva que tenemos porque resulta que ha dado mucho de qué hablar el tema de que angélica ribera la gaviota pues se va a vivir a suiza ya lo habíamos comentado que por ahí de junio julio este se estará yendo porque en agosto empiezan los el nuevo ciclo escolar entonces en el nuevo ciclo escolar su hija regina que es la hija más chica de la gaviota pues ya tendrá que estar estudiando allá en suiza entonces esto ya lo habíamos comentado este dijimos que andaba buscando una casa preciosa sigue buscándola y sigue pues pensando por cuál se decide no que ha de ser bien difícil decidir entre tantas casas tan espectaculares estás de acuerdo te imaginas digo también acostumbrada a vivir en los pinos durante seis años pues yo creo que ahora cual te mal acostumbras claro cualquier cosa que bueno que ya ves que tenía su casa chica dentro de los pinos pero ni tan chica imagínate nada más entonces yo creo que cualquier cosa que ahora le pongan enfrente va a decir no porque le falta eso no porque le falta aquello ya empiezas a obviamente salías de la casa y estaban los jardines estos enormes te acuerdas que hasta hay este el este como río donde están los peces de todos los colores no ves que dicen que le decía al mesero hoy tengo ganas de una este mojarrita al mojo de ajo frita frita en aceite hay ahí nomás pesquen la estalla en el en el riachuelo todo todo la pobre mojarra iba para afuera va para afuera y al plato sí ya tenían el caso ahí con el aceite y órale y bueno pues ya cuando estás mal acostumbrado pues te cuesta trabajo aceptar algo más barato dice dicen por ahí que lo bueno se acostumbra uno rápido rápido exactamente entonces imagínate ahorita cualquier cosa que por muy espectacular que sea le va a encontrar un pero yo creo que por eso ha batallado un poquito hay sí que hay que batallar que sufrir pobre mujer pero bueno algo encontrará bueno pues resulta con que yo les conté que donde está esta casa por la que más le ha gustado hasta ahorita que fue la que les mostramos yo les dije que estaba a las afuera o está a las afueras de ginebra cierto o falso bueno pues nos hemos puesto a investigar para saber exactamente pues qué tan lejos le queda la escuela de regina no porque hay que hay que verlo de los tiempos distancias aunque obviamente regina va a llegar a un internado y solamente va a salir los fines de semana o en algunas ocasiones si así lo quieren pues hasta el fin de mes o hasta que se les dé la gana o si es necesario saldrá antes sin problema porque ya ves que esto lo mueven sin ningún problema tú crees que le van a decir que no es si necesitan fin de semana no estuvo saliéndose para ir a lo de miami a los bailes de la hermana mira quien baila o no sé qué cosa pues tuvo ella saliéndose al fin que va reprobando dije pues de todas maneras si voy a reprobar pues que valga la pena pues si ya salí de panzazo pues que más da tantito no bueno el caso es de que ya después de mucho investigar y preguntar y demás ya nos enteramos en donde está la escuela y les tengo que decir que justamente está a las afueras de ginebra oye mejor pero ahorita que dices ginebra ya ves que abajo ahí está el es el acelerador de partículas que es el acelerador y yo me hablas de unas cosas no 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 yo ya cuando me mencionan la palabra partícula ya me complica la vida a ver qué quieres decir tú no 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 pues estas estas pruebas científicas para para el rollo del de comer del big band y las teorías de cómo cómo se creó la tierra y todo todo este asunto pero ya ves que está enterrado no el bueno está sí 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 digamos está en en lo profundo pero dicen que cualquier mal cálculo del acelerador pues podría provocar incluso una tragedia mundial no hay lo mismo dicen de acá de la falla de san andrés ah bueno pero ahí es natural lo mismo dicen de aquí de del lago de la placa de cocos o sea sí del lago de que era aquí el lago de tezcoco no a el otro nombre cuál tú el lago de la gran tenostitlan bueno es que ahí habla ya de otras cosas mejor pero para el caso en todos lados dicen que va a haber tragedia o puede haber tragedia pero ya obvio pero ya depende de un error humano lo que tú acabas de mencionar depende pues de la mano ahí no le empieces echar las habladas a la pobre mujer apenas está haciendo las maletas que así como andamos de salado no hay que ir a visitarla capaz oigan antes de que les cuente lo de la gaveta van ustedes a creer que el día de la fiesta que tuvimos de los ochentas les conté que me fui a poner este unas decoraciones en las uñas que ya no tiene eso sí no pues se me botaron el mismo día en la noche ya casi me traía bueno el caso de que me pusieron los suarovskis el caso es de que yo nunca había ido a esa esa estética pero fue la que encontré de emergencia y fue y me metí ya me lo arreglaron y la muchacha me dijo ahí te quedaron preciosas no sé qué y no y te vas a ver espectacular ella echándome muchas porras me fui ay philip pues vas a creer que ya está clausurado el negocio ya no lo abren disculpenme señorita pero pero ya dice entonces quién es la de la salación yo no más voy a ponerme uñas yo qué pero para que no tienen bien sus papeles también está bueno o sea sí pero también por un lado les echo la mano y por otro lado ellas mismas se ayudan verdad pero bueno hay el restaurante te acuerdas donde vamos a comer luego el de aquí cerquita que vamos a comer con la hermana no la hermana la una que dice cómo están cómo les va para servirles así no pues ya me la corrieron a ya no está ahí no ya ya está una delgada pues que a ella la conocimos cuando se le olvidó el paraguas a uno a un cliente y salió muy atenta a ella no a entregárselo para ella iba corriendo pero no pero fue cuando yo le grité hermana a dónde vas que yo ya necesito mi sopa guada la corrieron y ahora la votaron a la pobre pero todavía está la otra no ya hace como casi todos sacaron ya no vamos a ir a ningún lado ya mejor pide del dominos no se nos vaya a caer bueno sigamos con la gaviota resulta con que este pues bueno digamos que no les va a pasar nada verdad que todo va a ser este muy bonito y de hecho ya empezó la gaviota y sus chilpayatitas a comprar sus maletas porque tienen que hacer el viaje espectacular y llevarse lo lo más necesario no porque al final allá van a comprar cosas pero que creen que resulta no sé si tú las has visto o no pero yo ya las vi y hay una marca de maletas que se llama rimowa hasta lo leo porque te haces bolas con las palabras tantas doble gusto en rimowa tú dirás que es eso bueno pues es la marca de un diseñador que de hecho ese diseñador ha trabajado que el diseñador se apellida hablo él ha trabajado o ha sido diseñador directo de louis buitón pero ya junto a la marca rimowa crearon esta esta línea de maletas no entonces este ya sacaron su su propia colección y entonces la colección te voy a decir de qué se trata maletas como las que tú y yo tenemos nos igual y tan una maleta de viaje normal en todos los tamaños la grandota la mediana la chiquita el neceser la de cargar la bolsita todo todo pero lo que tiene de diferente a cualquier otra además de que todo es en calidad ultra pues lo que tiene es que son completamente transparentes completitas transparentes como la bolsa del supermercado sabe desde la que te dan donde te echan las cebollas y te daban ya no entonces está transparente ese es el chiste entonces por ejemplo si tú tienes tus alajitas te compras tu neceser transparente y ahí las echas y vas por el aeropuerto caminando con las alajas pues sí pero también si echas tus calzoncitos ahí se ven transparentes pues los calzoncitos los echas en una bolsa oscura ah entonces qué chiste tiene que ser o en un cucurucho o de papel no se envuelves en periódico no digas tú bueno pues así son yo qué culpa tengo bueno ya compraron las castro sus maletas que te voy a decir compraron todo el kit nada de que hay una grande y una medianita hija para que ya con eso yo creo que alcanzas no 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 aquí cómprate el kit y ya para que lleven lo más necesario hijas no las otras para cuando vayan a visitar y así bueno nomás les voy a decir quisiera yo saber cuánto se gastó la gaviota en puras maletas porque resulta que fíjate la más grande la que tú como en cuanto te costó tu maleta que venías bien feliz de corea como dos mil pesos creo bueno y tú venías feliz y dijiste ya con esta me alcanza 30 años pues la de la de la gaviota y sus chilpayates cuesta 120 mil pesos la pura maleta grande la otra que le sigue cuesta sobre 100 mil la otra que le sigue 80 y así así es a ver a la cuenta 100 120 más 100 220 más 80 300 más las chicas ponle otros 12 medio millón de cada chamaca es una dos tres chamacas más la gaviota 4 este dos millones millones y al güero castro le comprarían no se compra el solo no creo que las hayan no pues ponle que de regalo dos millones y medio en maletas me da más vas a creer la exageración bueno ya tienen las maletas ya faltan nomás que llegue el día porque acuérdate que ahora en que empieza el spring breaker ellos ellos se van para ya pues dicen estos días que ya se van para para suiza a terminar todo este rollo de elección y a empezar a acomodar cosas y a decidir y hacer y todo para dejar todo listo para que se regresen ya en junio bueno pues resulta que dimos con la escuela la escuela le queda en realidad de esta casa que les mostramos la otra vez a la escuela de regina queda aproximadamente a 30 minutos tranquilamente yendo tranquilita y ni creas que corriendo no es el tráfico de la ciudad no hay tráfico no hay nada o sea 30 minutos porque hay que salir del fraccionamiento porque hay que ir entre entre calles curvas porque las calles citas o las avenidas no son tan amplias entonces tienes que ir tranquila y aparte hay que darle vuelta al lago le das vuelta y por donde vivía heidi si a pues ahí están las montañas y está el lago entonces entre que vas cantando abuelito dime tú ya se te va a media hora tranquilamente pero que eso es lo de menos resulta que este colegio quiero decirles que está en suiza dentro de los cinco mejores pero no el mejor muchos creen que va a ir a dar al colegio le rosé que es el más caro es el carisisísimo ese cuesta como casi cuatro millones de pesos en el año escolar este no es más baratito al que va a este regina castro próximamente a partir de junio pero les voy a decir cuánto es más baratito aquí no nos andamos con baratijas ni mucho menos fíjense el precio de este de este colegio nada más por la colegiatura y aparte es si si quieres el dormitorio sola si quieres servicio de lavandería si quieres el servicio del servicio del chef que te prepare comida vegetariana o comida especial por tu dieta o que quieras algo en específico o que hay esa parte que seguramente van a contratar todas las amenidades como acá en la lavandería no te acuerdas que les presentamos hasta la tintorería entonces así ellos contratan pero digamos la pura colegiatura así como para llegar e inscribir al chamaco o la chamaca es de ochenta mil ochocientas diez libras al año es decir en pesos aproximadamente dos millones cincuenta y tres mil treinta y tres pesos mexicanos no entonces ese es el costo ahora porque cuesta tanto vamos a hablar primero obviamente incluye todo todo el el proceso desde el examen que te hacen para ver que si entres en el nivel que dices o te tengan que revalidar materias y además una vez que ya pasaste el examen te tienen que ayudar en el colegio a solicitar la visa de estudiante con la embajada y hacer todo el trámite hasta que ellos ya tienen todos los documentos que tú necesitas para llegar a suiza sin problema ya ellos terminan su trabajo entonces todo eso incluye está muy bien bueno está bien para los que tienen no para uno no pero además de las materias normales de cualquier preparatoria de ese nivel pues también incluye las actividades deportivas no entonces en actividades deportivas fíjate tiene el el sky alpino que se vayan a esquiar en los alpes suizos no creas que ni que no para tija el snowboarding no bueno la natación el atletismo rugby fútbol tenis voleibol navegación así si quieres irte en un velerito y outdoor education que quiere decir vas a andar en bicicleta afuera o en moto o en lo que quieras de que aparte lo debes disfrutar muchísimo no pues imagínate está bien padre bueno esto es únicamente en deportes ahora en en arte y clubes tienen clases de música ya ves que la hermana fernanda ya se suelta de cantante entonces está bien música danza porque eres que la otra hermana sofia ya esté bailotea está bien teatro a pues por la mamá pues todo está pensado drama por peña el papá también y por peña artes plásticas ahí si nadie yo creo que es a no no esas son cirugías es otro tema y dio más que básicamente el idioma que ella va a manejar esta niña regina en todo todo el ciclo escolar va a ser inglés pero puede tomar por su cuenta por separado francés alemán italiano lo que él decida lo que ella decida que ella lo que le gusta es el francés bueno también clases de periodismo para ver cómo cómo éste va a manejar las cosas con los medios hay que estar preparados y ya si eres muy de tu casa y de hacer galletitas y hacer cosas así también tienen gastronomía que les enseñan a hacer enchiladas de mole y verdes mira eso está bien entonces está padre tan lejos y siento con pipián si no y está bien porque mira por ejemplo clacoyito allá con 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 más azul no es fácil de encontrar y está así regina se pone lista entonces puede empezar a hacer sus clacoyitos pero estás capaz de hacerle como montezuma millón como pues mandar a traer fresquecita la masa hasta acá bueno pues como si no nos puede vender más caro el avión privado y órale oye que regina los haga y la mamá los venda nuevo negocio de la gaviota no palitos o sin los palitos no con salsa que diga así con salsa sí con salsa por favor bueno ahora tiene una área aparte de que las vistas son espectaculares dicen de esa escuela desde cualquier punto que lo veas es como un castillo en el lugar y las vistas espectaculares pero tienen una área específica por si quieren hacer fiestecita en la noche o quieren reunirse a platicar cosas de terror o quieren hacer bombones a ella en la bombón quemado quemado en la cosa o gata así o lo que quiera un lugar específico con una vista espectacular para las noches no luego tienen los dormitorios como les digo pueden ser dobles triples o sencillo ya decidirán de uno tienen su gimnasio que el gimnasio mide más de 100 metros cuadrados imagínate tienen todo lo que quieras para que los chamacos no salgan acá ya me quiero ir que tengo que ir al gimnasio no 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 sales aquí es y las comidas son tres veces al día de esas son las normales pero si tú pides del chef bueno pues te la pueden llevar a tu a tu dormitorio te la pueden llevar al salón te la pueden llevar a donde estés haciendo una actividad deportiva o donde estés echado y como perras ahí tomando el sol o el aire la noche ahí te la llevan muy 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 cuidados muy este consentidos muy apapachados obviamente todo cuesta pero esta es la escuela donde va a estar regina a partir del mes de agosto y donde la gaviota va a estar muy cerquita cuidándola viéndola y está echándose sus vueltas el pendiente aparte para que no haya este mañas de los chamacos ya ves que luego hacen sus mañas que no entran a las clases diario les mandan un aviso a los papás de que ya están aquí su su chiquilla ya está en su clase de danza su chiquilla ya está en su clase de física su chiquilla no se que y luego cada mes tienen que ir y les informan en este mes bajó subió reprobó anduvo noviando hizo esto hizo lo otro las cámaras de seguridad mire usted lo que anda haciendo su hijito su hijita todo ya 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 si se hacen mañosos los chamacos es porque no los peló la verdad los papás o los papás se hacen de la vista gorda los papás se hacen de la vista gorda para no estar en problemas y dejan que los chamacos hagan lo que se les dé la gana pero la escuela si se hace responsable completamente de ellos entonces eso es la diferencia de estar en una escuela publicada de méxico a estar allá en suiza qué tal qué tal le millón no si está te dejé en shock pues más en shock se quedó la gaviota así se la estamos presentando para que vean qué bonito está el lugar pues ojalá que la chamaca por lo menos lo aprovecha que no esté esté echando la hueva y que como haya aquí en eeuu ya ves que de panzazos pero también la van y la sacan a la hora que sea ella era la que estaba aquí en el miraflores antes de que se la llevan para estados unidos entonces pues sí también digo no es cualquier escuela cuando estaba en de presidente enrique estaba allí y ahí cuánto cobrada no sé pero pero de que estaba investigado pero bueno pues ya este esto es lo que les queríamos presentar para que ustedes vean y bueno pues las otras chamacas una de cantante otra de actriz la gaviota ya se va a esconder un rato y luego ya saldrá a hacer su serie contando todas las que no vas a ver que la va a ser un día pero bueno pues ya nos vamos ya nos vamos muchísimas gracias gracias por haberse conectado gracias por seguir en el programa y darnos like y comentar por supuesto verdad filip claro que suscríbanse los que no estén suscritos agréguense agréguense ya pronto 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 vamos a hacer en vivo otra vez aquí exactamente por lo pronto síganos en papel rayo ya lo saben sale les mandamos besitos muchas gracias gracias y esto fue el shock bye bye gracias saludos gaviotita a volar se ha dicho te va a contestar se fue nos vemos no no Gracias por ver el video.